Mi nombre es Alan Barreto y llevo un mes Listo, una pregunta En este mes que llevas montando skateboard ¿Crees que hay solidaridad entre los que practican BMX y skate? Sí, siempre hay buena convivencia porque Digamos, el bowl es grande y pues hay varios espacios Y por ejemplo ahorita Fontanal está cerrado por lo de la cuarentena Entonces pues la mayoría del tiempo todos vienen acá a este skateboard Porque pues es el único abierto y sin restricción Cuando quiera bro, todo bien Listo Muy buenos días, nos encontramos con... Buenos días, mi nombre es Nicolás Ramírez Montó BMX ya hace dos años En esos dos años que llevas ¿Crees que hay una rivalidad entre el skateboarding y el BMX? Bueno pues sí, he visto que hay como inconvenientes Más que todo por los escenarios Pero en sí siempre también llega a haber una hermandad entre los dos grupos Pues convivimos en el mismo ambiente Sin querer a veces necesitamos colaboración de ellos O ellos también necesitan colaboración de nosotros Muy buenos días, nos encontramos con... Vilmar Montiel ¿Cuánto llevas montando, parcero? Más o menos un año Me falta un mes para cumplir un año ¿Crees que hay una rivalidad entre los que practican BMX y skate? Sí, porque cuando digamos se chocan o se estrellan Siempre suele surgir como esa rivalidad Y esos dos bandos, ¿no? Entre los BMX y los skaters Pero pues desde que pusieron eso De que un día BMX y otro día skate Pues han mejorado las cosas ¿Crees que esta modalidad Saca a los chicos del consumo de drogas y alcohol? ¿O aquí ves muchos que...? Pues a mí se me hace que es como más... Reúne más bien a toda esa población Se puede decir en un solo lugar Y no lo riega por todos los sectores Sino que los mantiene concentrados en un solo lugar Bueno, pues... Eso sí ya es... Creo que una decisión más personal Pero el deporte sí ayuda como a mantener la mente ocupada A estar uno distraído A motivarlo a hacer en sí más deporte A estar más en esto Que de pronto estar vagando Perdiendo el tiempo Pero, o sea, digamos así Que digamos el biker se tire primero Y no deje patinar al skater No Va el biker y pues si se alcanza Va después el skater Y así sucesivamente Vale, vale, otra pregunta ¿Has presenciado peleas? ¿Ajá? Sí ¿Sí? Sí, obvio Sí, porque pues no falta el que esté sacando un truco Y esté así reofendido porque se pegó Y es que pues no se obligue por eso Pero pues digamos así por... Por patinar ahí dentro del bowl y fusionarse o algo así No Siempre es porque están patinando en el resto del parque Y se chocan o se llevan el rally Bueno, ¿y qué tipo de patineta me recomiendas para empezar? Pues, o sea, en marca o un skate O en llanta o... Ah, no No, la verdad, un skate normal de street Porque pues está la skate, la longboard, la penny Son diferentes tipos de skate para diferentes pisos Y cómo decirlo, como terrenos Ok, parcero, ¿cuál ha sido tu peor accidente o caída? Eh, aprendiendo a salir de dropping Allá, me reventé la SEA 12 puntos 12 puntos Y pues yo creo que pasa igual que la bicicleta Muchas veces nos caemos y algunos renuncian ¿Qué te hace o qué te inspira a montar en patineta? Pues más que todos los panas que cuando uno se cae Le dan la motivación de que ¡Ey, no, manito parado! O cosas así como motivación, ¿sí? Entonces uno se motiva, se para y hacerlos ¿Y aquí hacen competencias? Sí, obvio, acá han hecho eventos A veces, ah, no El último evento que hicieron fue uno Creo, si no estoy mal, era Adrenalina Skate o Fiebre Skate, algo así Y fue de noche Y pusieron un DJ allá Y pues todo esto se llenó de la de gente Y los muchachos se votaban Y pues el mejor truco creo que le estaban dando premios Quién sabe, no me acuerdo, la verdad, yo solo vine a ver Vale, listo, parcero, gracias Vale, todo bien Posteros, espero les haya gustado este tipo de formato La idea es hacer un poco más Esta es la primera parte De este tema tan interesante que es El Skateboard Y el BMX, la cual Es una modalidad Que ha cogido Mucha fuerza Últimamente aquí en la ciudad de Bogotá Y es interesante conocer los dos puntos de vista De estos Es la primera parte Activa la campanita, porfa Para que Te llegue la notificación de mis De mis videos Nos vemos en la próxima chicos Chau Chau ¡Suscríbete al canal!